El Banco Central decidió el martes mantener la tasa de interés en su nivel de 5% nominal anual. Esto considerando un escenario externo más benigno que en julio, con condiciones financieras algo más favorables y señales de recuperación en Estados Unidos. En el plano interno, el Banco Central reiteró que la desaceleración de la actividad es más marcada que la de la demanda, toda vez que el consumo se mantiene dinámico. Para analizar esta decisión y los escenarios que enfrentará la próxima reunión de política monetaria, nos encontramos con el socio de alta dirección Corporate and Investment Banking, Cristian Cerna. ¿Cómo estás? Carolina, muchas gracias. Muy buenas tardes. Bueno, ya lo deseamos. El Banco Central mantiene la tasa. Mucho o la mitad del mercado, o más que la mitad, esperaban que el primer recorte, después de muchos meses, sea en septiembre. ¿Tú encuentras que el Banco Central está atrasado o coincides con que debería ser en septiembre el recorte? Yo creo que, a ver, yo creo que no es el camino correcto del Banco Central. Yo creo que efectivamente hay un rezago de la actividad económica respecto a la situación financiera de las compañías. Hay que recordar, Carolina, que Chile, el Producto Interno Bruto lo mueve la empresa. El 70% del Producto Interno Bruto es chileno dado por las compañías, no por las personas, no por el consumo. Y por lo mismo, son los empresarios los que están pidiendo quizá o están esperando una señal por parte del Banco Central que vaya hacia un camino de un enganche entre ese acople que existe hoy día entre los flujos de caja de las empresas, los balances de los negocios un poco más ajustados respecto a lo que venía respecto al 2012, y básicamente con respecto a la expectativa de los mercados que vienen hacia adelante. Y en ese sentido, yo creo que el Banco Central debió, a mi juicio, hace dos meses haber bajado 25 puntos en la tasa. Es una buena señal para poder engancharse con la economía. Porque efectivamente... Con la economía micro estamos hablando. Con la economía micro. Porque la macro no lo vemos. Vemos que el consumo sigue dinámico, que la inversión se desacelera un poco. Pero a nivel micro, ¿qué está pasando? ¿Cuál es tu evaluación? Bueno, cuando uno conversa con los empresarios, que efectivamente mueren el empleo, básicamente hoy día existe primero una expectativa respecto al tema de elecciones, muy potente, que ha significado, a nuestro juicio, un 20% de efecto de contracción en las inversiones nuevas. Clientes que están desarrollando, postulando, cotizando cambios de plantas industriales, comerciales, compra de equipamiento maquinaria para minería, por ejemplo, construcción, están más bien cautos hoy día. Y efectivamente, desde el punto de vista micro, uno puede notar también que la banca está contrayendo la oferta de crédito y para poder contrarrestar efectivamente la utilidad, está elevando las tasas de interés, está traspasando ese riesgo al mercado en términos de incremento. ¿Cuánto en términos de porcentaje? Yo diría que hoy día la banca está contrayendo el crédito del 20% y está aumentando la tasa de interés en un 20% también igual. ¿Y esos efectos se ven ahora o se van a ver en un poco tiempo más? Bueno, ese es el tema, porque efectivamente, desde el punto de vista económico, en los intradores eso no va a salir todavía. Eso lo vamos a ver en los balances el 31 de diciembre del 2013, cuando ya podamos ver márgenes operacionales de las compañías ajustados o negativos. De hecho, ya se está viendo efectivamente, porque la baja del precio del cobre en estos últimos seis meses ha significado que las grandes mineras han tratado de traspasar esa baja del precio en términos de disminuciones de margen en los costos de contrato con los contratistas de mineros hace una baja también en los precios del servicio. Por lo tanto, hoy día el sector minero ya está compuesto primero por la gran minería, por arriba están los contratistas mineros y abajo están los proveedores de la minería. Esa es la industria. Y la gran minería está traspasando esa baja de costo del precio del cobre hacia los contratistas y a su vez el contratista está también exactamente igual traspasando a los proveedores. Ese efecto se va a notar en los balances el 31 de diciembre del 2013. Tú, en este sentido, coincides con los que han planteado que existe el riesgo de que el Banco Central llegue tarde a este proceso de baja de tasa. Ese riesgo es real, digamos, sobre todo considerando el efecto rezagado que tiene la tasa de interés. Sí, fíjate que es complicado porque a mi juicio yo creo que el Banco Central ya llegó tarde ya y debería, en sentido práctico, tratar de que el próximo mes, la próxima Junta Política Monetaria rebajar por lo menos 25 puntos bases para poder darle dinamismo a la economía en el segundo semestre. La economía por lo general en Chile y en todos los países se ve muy activada en el segundo semestre por el consumo. Vienen las fiestas, fin de año, pagos de bonos o fiestas de Navidad. Y eso efectivamente reactiva al comercio que el consumo requiere fuertemente. Pero las compañías, desde el punto de vista del número, están mucho más ajustadas entre los gastos financieros, como lo comentaba recién, como también desde el punto de vista de los contratos, que están mucho más apretados en términos de ingresos. Y eso está anotando. Hoy día el precio del cobre, a nuestro juicio, va a andar siempre en un rango de los 3 dólares la libra. Y existe un 50% de probabilidad, Carolina, de que eso baje a 2,8, a nuestro juicio. Básicamente, ¿por qué? Porque efectivamente hoy día la economía china se ha pegado a una bajada importante. El 6.5% proyectado por China lo explica el 5.5% vendiendo consumo interno. Hay que recordar que China, que el gran demandante, China concentra hoy día la demanda del 40% del cobre mundial. Y Chile, del 100% de las exportaciones, el 57% es cobre. Por lo tanto, claramente, es nuestro principal comprador. Y nuestro comprador hoy día bajó de tasa de crecimiento de 2 distritos, bajó a 6. 6.5. Y dice 6.5, el 5.5 es consumo interno. ¿Por qué consumo interno? Porque los países, las ciudades más ricas de China están en la zona litoral, que son las que son exportadoras, que son las que reciben los dólares, las que tienen las industrias y las que exportan. Y el gobierno chino hoy día está empujando la producción hacia el continente para que se esté chorreo. Es decir, tengo que llevar alguna industria y estimular el consumo chino para poder elevar nuestra tasa de crecimiento hacia el mercado interno, es decir, hacia ciudades que están al interior del continente. Y para eso, efectivamente, necesita impulsarlo con subvenciones de parte del gobierno, ayuda fiscal. Pero esa desaceleración que hemos visto ha sido más bien estable. Y por otro lado, tenemos señales, brotes verdes le llaman, en Europa y buenas señales en Estados Unidos. Entonces, como que ahí se compensa este panorama. Sí, yo creo que en el caso de Estados Unidos, Estados Unidos, efectivamente, la economía está bastante más sana, porque después del salvataje que hizo el Banco Central americano en términos de aportar liquidez a la banca de inversión, sirvió para poder limpiar y descontaminar los balances financieros de los bancos de inversión. Pero ese dinero no fue traspasado al mercado de consumo, al mercado real. Por lo tanto, independiente de que la FED mantenga una tasa de política monetaria baja, plana, no existe oferta de crédito por parte de los bancos comerciales. Por lo tanto, si bien es cierto que existe un rebote técnico producto de la apreciación de algunas propiedades, producto de los años de recesión, porque efectivamente ya se hizo la limpieza del punto de vista del sistema financiero, no hay una solvencia todavía del punto de vista de números, pero que efectivamente el consumo vaya a despegar en forma más robusta y más consistente en el tiempo. Y en Europa, ¿cómo lo ves? Hoy día supimos que el PIB, por primera vez en varios trimestres, salió, fueron números azules. ¿Está efectivamente saliendo de la recesión en Europa o es muy incipiente para decirlo? Yo creo que Europa tiene un problema estructural. La creación de empleo en el corto plazo ha sido muy baja todavía. Y más que nada yo creo que Europa tiene un problema de cultura importante que ha costado poder mitigarla en términos de poder implementar soluciones laborales que permita un desarrollo laboral en términos de contratación y incremento de empleo más rápido. Y eso, a mi juicio, yo creo que va a durar por lo menos dos años. Vamos a ver a Europa dos años, bastante planos todavía. Y con este escenario, más unas expectativas invasionales acá en Chile que están ancladas. Y el Banco Central se fija en lo que es la inflación. Y vamos a julio en un 2,2%. ¿Cuál es el escenario para septiembre? Yo creo que el Banco Central va a cumplir con su rango de meta de tolerancia de tasa de inflación cercano a 2,5 o 2,6. Va a andar en ese rango. Y precisamente yo creo que esa es la razón por la cual Carolina, el Banco Central, no ha querido mover la tasa. Yo creo que el Banco Central quiere terminar el año con una tasa bastante ajustada a 5 puntos de tal manera de poder mantener... ¿Por qué te explico eso? Mantener el tema inflacionario controlado dentro de los rangos comprometidos. ¿Y por qué eso? Porque efectivamente el segundo semestre se dispara el consumo. Como se dispara el consumo, efectivamente, si yo suelto la tasa y la rebajo... No se va a entender este dinamismo del consumo versus una rebaja de tasa. No se va a entender el dinamismo porque lo que queremos buscar es un dinamismo económico, el dinamismo del consumo increíble. La semana pasada leí que la venta automotriz había aumentado un 20% y también ha aumentado, por ejemplo, que los paquetes de vacaciones para el 18 de septiembre estaban vendidos en un 80% hace dos meses, con deuda, no con ahorro. Eso te explica que efectivamente el Banco Central tiene temor de bajar la tasa de interés. Bueno, te agradezco mucho que hayas venido a conversar este tema con nosotros. Muy amable. Bueno, con este análisis un poco del panorama que enfrenta el Banco Central despedimos una nueva agenda económica. Los invito a seguir en CNN Chile.